12.37 minutos. Y ahora, lo más trendy. Buenos días, Karen. Karen, primero, antes que me digan lo más trendy, ¿cómo usted llega a determinar qué es lo más trendy? ¿Cómo establece ese hit parade? El 1, el 2, el 3, el 4. No, no da las mismas redes, la misma dinámica de las redes sociales. Recuerde que el Twitter... ¿Lo da las mismas redes sociales? Ok, páremelo ahí, páremelo ahí, páremelo ahí. ¿Y cómo me quedan los llamados laboratorios? ¿Cómo quedan todo lo que la gente dice? Ok, hábleme de eso porque entonces parece contradictorio. Exacto, está pasando, el poder de las redes es muy grande, pero además allí influye mucho lo que tiene que ver con el poder que tienen muchos partidos, organizaciones, aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo para posicionar una etiqueta o una noticia. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el modus operandi que ellos tienen? Ellos tienen una cantidad de personas tuiteando una etiqueta todo el día con mensajes prácticamente iguales y que eso... Twitter tiene un algoritmo, Instagram es lo mismo, tiene un algoritmo que la cantidad de información que se maneja con esa misma palabra clave, con esa etiqueta, es la que van posicionando como la más importante. Y entonces obviamente ahí viene el filtro que nosotros como periodistas podemos hacer. ¿Por qué? Hoy, por ejemplo, la etiqueta del día, porque en el caso del régimen en Venezuela, ellos todos los días les dan instrucciones a su gente. Tienen un batallón bárbaro en redes sociales que además lo manejan a través de los organismos públicos y no es un secreto para nadie y lo manejan con las personas que tienen dentro de los partidos políticos. Ellos todos los días bajan una instrucción pública, la ponen en un Twitter y ponen la etiqueta del día es, hoy es, ya lo ves, camino electoral y democracia. Entonces usted lee la etiqueta en Twitter y dice camino electoral y democracia y lo que le va primero a pensar es hablar del pacto unitario que convocó el gobierno interino, que convocó el presidente Guaidó. Pues no, esa etiqueta la posicionó fue el chavismo para hablar del tema de la convocatoria a elecciones del próximo 6 de diciembre. Y entonces ellos ahí van montando cualquier tipo de mensaje y lo único que le colocan es la etiqueta. ¿Qué es lo que va generando el algoritmo? Correctamente. Y es lo que la va posicionando como la primera. Ahora, ¿cómo burla usted en las redes esa, digamos, esa matriz de opinión? Revisando y revisando, investigando y que no se trate de ningún fake, de ningún tipo de noticia política que ellos están buscando posicionar, etcétera, etcétera. Así lo está pasando aquí en Venezuela y está pasando, y se lo comentaba en estos días, con los demócratas en Estados Unidos. Ellos están trabajando tan fuerte en ese tema. El social es que todos los días posicionan dos y tres etiquetas, dos y tres palabras claves que van en contra de la campaña del presidente Trump. Tienen organizaciones enteras que están trabajando sobre ese tema. Igual trabaja aquí el régimen de Nicolás Maduro y no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, desde que estaba Chávez. En PDVSA y en los organismos públicos tienen a gente trabajando exclusivamente para eso. Y están montados. Ahora, ya la gente no come cuentos. Ya el propio ciudadano ve la etiqueta y se da cuenta que eso está montado por ellos. Y la gente va sacando, filtrando lo que es importante y lo que es noticia o no. Por ejemplo, hoy tiene una de las etiquetas en Venezuela, que es Acosta Carles. Yo cuando la vi, me llamó la atención, obviamente empecé a buscar, a revisar. Acosta Carles, el que fue gobernador en Carabobo. El comandante del Erupto, creo que era el más recordado. Bueno, ese señor aparentemente está inscrito por un partido electoral, por un partido político en las elecciones del 6 de diciembre y resulta que hay un dirigente de Primero Justicia que tuiteó que lo habían inscrito por la tarjeta de Primero Justicia. Esta tarjeta que obviamente expropió el régimen de Nicolás Maduro a través del Tribunal Supremo Usurpador. Y eso se hizo tendencia y voló en las redes rápidamente. El diputado Alacrán, Luis Brito, le respondió y tienen ahí un pleno. Toma y llama. Sí, pero bochornoso además, está a decir. Algunas páginas se pegaron con la información que dio este dirigente de Primero Justicia, pero buscando, obviamente investigando, yendo mucho más allá de lo que dice un tuit, nos damos cuenta que, bueno, el otro le responde y de alguna manera, si le está respondiendo es porque ellos tienen como que las maneras de saber que no ha sido por Primero Justicia y que fueron ellos los que ponen a rodar la bola, ciudadanos, porque eso es lo que hacen ellos. Ponen a rodar la bola y el que cae, el que pisa el peine, pierde. Y entonces, así como le decían estos días, las redes sociales como construyen en un segundo, lo destruyen. Ahora, además de la cosa, Carles, ¿qué más tenemos en Venezuela ahorita? Tenemos en Venezuela la etiqueta de la fecha. Es una etiqueta que usa además el InfoCiudadano para el tema de las denuncias. Siempre va a encontrar el hashtag con la fecha del día, porque las personas, los ciudadanos, comparten imágenes de las protestas y de todo lo que está sucediendo en Venezuela y de las denuncias, evidentemente, a través de las redes sociales con esta etiqueta y es una de las primeras que siempre va a estar en tendencia. Tenemos también, a Costa Carles, como le comentaba, tenemos dengue, porque hoy es el Día Internacional contra la Lucha del Dengue y además hay muchos médicos que están preocupados por los repuntes de casos de dengue. En Venezuela está repuntando el dengue y, bueno, con la llegada de las temperaturas altas. Entonces, eso pone a pensar a más de uno. Imagínense el coronavirus más dengue. Y lluvia. Además de eso. Tenemos Melania Trump, es tendencia en Venezuela. En Venezuela, Melania Trump. Sí, en Venezuela. Es una de las primeras tendencias, las primeras top 5, porque la gente ha comentado mucho su discurso el día de ayer en la Convención Nacional del Partido Republicano y porque tiene que ver con que, recuerde que ella es inmigrante, ella es su descendencia además de inmigrante y la gente se ha solidarizado con el discurso porque fue más dirigido a esta población en Estados Unidos y, bueno, el venezolano en estos momentos tiene a más de uno fuera y, de alguna manera, eso ha servido para que sea tendencia en Venezuela. Y hospital de coche, lo tenemos en nuestra cuenta en Instagram arroba ebtvmiami. Es porque un médico director de este hospital muy querido en la localidad, bueno, falleció por COVID, igual que ayer otro médico zuliano también falleció por COVID en la costa oriental del lago y siguen cayendo nuestros médicos, nuestros enfermeros, los miembros, el personal de salud y es bastante lamentable. Aunque en Estados Unidos, según los expertos, y tenemos esa nota en nuestra página web, dicen que los registros de contagio han disminuido. Siguen subiendo las muertes, son más de mil diarias aproximadamente, según los últimos reportes, pero los registros de contagio van en descenso y eso es bien importante. Qué raro que, por ejemplo, no se ha registrado que las demandas contra el SAR del petróleo, se quitaron la demanda. Sí, sí. No se ha hecho tendencia e incluso hace un momento justo el corresponsal de AP, Joshua Goodman, también tuiteaba que había conversado o la agencia había confirmado la información con dos personas cercanas a Rafael Ramírez, porque recuerde que ellos decían que no había ningún comentario sobre si habían llegado a un acuerdo o no para retirar la demanda. Dice Goodman en su último tuit que habló con dos personas cercanas a Rafael Ramírez y que no hubo ningún acuerdo. Entonces esperemos los comentarios en las próximas horas y seguro va a ser tendencia, porque la gente se pregunta y ahora quedó que libre de culpa. Y tienes el elemento de los sobrinos que ahora... Exactamente. Hay mucha noticia alrededor del régimen de Nicolás Maduro y del círculo más cercano de él. Ayer los sobrinos con esta apelación que hacen y ahora lo de Rafael Ramírez, que aunque él de alguna manera trataba de desvincularse de su relación con el régimen ahora de Nicolás Maduro, todos saben cuál fue su actuación durante sus gestiones como ministro y como presidente de PDVSA. Ojo, ojo, ojito. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ahora, ¿tendencia en los Estados Unidos? Estados Unidos, ciudadano, por supuesto todo lo que tiene que ver con el huracán Laura es tendencia. Incluso el presidente Trump tiene un tuit de última hora que lo acaba de poner en su cuenta, en donde dice el huracán Laura es un huracán muy peligroso y de rápida intensificación. Mi administración sigue comprometida con los administradores de emergencias estatales y locales para continuar preparando y ayudando a las grandes personas de Texas, Louisiana y Arkansas. Escuchen a los funcionarios locales. Estamos contigo. Esto lo pone el presidente Trump hace minutos en su cuenta. Tiene que ver con estas alarmas que ya están en encendidas porque aunque no ha llegado a convertirse en categoría 4, se espera que en las próximas horas ya lo sea. Ya desde la madrugada se convirtió en categoría 3. La fuerza con la que va a golpear posiblemente Texas y Louisiana, sobre todo, es bastante preocupante y tiene las autoridades bien pendientes de lo que está sucediendo. Ya hay varias personas, varias familias, miles de familias que han sido evacuadas. Aproximadamente 400 mil personas han sido evacuadas de las zonas de mayor riesgo. Hay muchos venezolanos viviendo en esa zona, por cierto. Sí, sobre todo en Texas, en Houston. Recuerden que ese es uno de los puntos en donde, fuera de Florida, en donde más venezolanos han hecho vida en Estados Unidos. Y bueno, ahí en la ciudad de Austin es uno de los lugares en donde ya tienen habilitados varios lugares de refugio y en donde están recibiendo. Austin, Texas, que es la capital de Texas, ¿no? Correcto, correcto. Tenemos, bueno, todo lo que tiene que ver, huracán Laura va a ser noticia durante todo el día, por supuesto. Y tenemos también ciudadano en Estados Unidos, Kenosha, por las protestas que siguen siendo noticia en Wisconsin desde el fin de semana. Ya ayer se registraban dos personas muertas y una herida. Siguen los disturbios. Ya se ha ordenado la presencia de la Guardia Nacional, de oficiales federales de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. Hay una especie de toque de queda y esto es por los acontecimientos que se vivieron el fin de semana con este altercado con un ciudadano afroamericano que tuvo un altercado con una policía, la policía local de Kenosha, y que recibió siete disparos y está todavía hospitalizado. Y bueno, los familiares han dicho que posiblemente quede completamente paralizado de la cintura hacia abajo y eso ha causado mayores problemas o mayores protestas en esta localidad. Es un tema que tiene también muy preocupado y bien pendiente a las autoridades federales. El presidente Trump ha dicho que apoyará completamente con lo que se requiera a las autoridades locales para mantener el orden y que no se convierta en lo que se vio hace algunas semanas atrás en Minneapolis con el caso de George Floyd. Evidentemente, este es un caso que ha revolucionado las redes desde el pasado fin de semana cuando ocurrió. Y fíjense que el video en el momento del altercado de Blake, es el apellido, Jacob Blake, es el apellido del ciudadano afroamericano, se viralizó, fue en Facebook. Alguien cercano o que estaba cerca de la casa donde estaba llevando a cabo o donde se recibió la alerta de un problema doméstico. Se viralizó y además salió en los noticieros. Lo subieron en Facebook e inmediatamente se viralizó. Por eso es que le digo que las redes sociales hacen su magia en segundos. Para bien o para mal, hacen su magia en segundos. Tenemos también que la ley Hatch está haciendo noticias y esto evidentemente lo pone en la palestra comunicacional el Partido Demócrata, porque después del discurso ayer del secretario de Estado Mike Pompeo han hecho fuertes críticas contra la administración del presidente Trump porque esta ley le impide a los funcionarios que están en gobierno hacer algún tipo de comentario político apoyando a alguno de los candidatos en este caso. Y por supuesto ayer el secretario de Estado Mike Pompeo estuvo participando en la Convención Nacional del Partido Republicano y esto hoy es tendencia. Los principales medios de comunicación de Estados Unidos están analizando si se puede aplicar lo que está establecido en esta ley o no en el caso del secretario de Estado de los Estados Unidos. Evidentemente eso va a ser tema de conversación por un rato porque todavía quedan dos días de la convención. Ahora, lo cierto es el caso que desde el punto de vista político pone a todo el mundo a hablar de la convención, sobre la convención. Sin duda, ellos tratan de evadir o de distraer la atención del discurso, de lo que se está llevando en la convención, pero al final lo hacen noticias y la gente termina comentando lo que está pasando allí. Por ejemplo, temprano era tendencia en Estados Unidos visa Einstein porque decían que Melania había llegado a Estados Unidos gracias a una aplicación que le llaman visa Einstein, que es la EB1, que es aplicable para personas que tienen capacidades especiales, etcétera, etcétera, y que entonces se preguntaban y de alguna manera como menospreciando sus talentos que los debe tener, decían que cómo ella iba a llegar a eso, que seguro la había comprado, pero le hicieron noticias y al final la hacen tendencia. Entonces, los que buscan hacer de un lado para echar a perder o para poner en oscuro, en gris, la convención del Partido Republicano, se les termina volteando la tortilla y los terminan haciendo noticias. Bien, este... Finalizamos ya. Ah, te queda el National Day. Exacto, porque es que además es el Día Internacional del Perro y en Estados Unidos... No sabía que había un Día Internacional del Perro. Fíjese, de todo hay en la viña del señor ciudadano. Sí, hoy está en la etiqueta de National Day como tendencia y nosotros en nuestra cuenta de Instagram, arroba EBTV Miami y en arroba EBTV Digital, tenemos un video de un caso que ocurrió en el Reino Unido. Fíjese que esta historia que se cuenta en este video que grabó una persona que estaba en un local comercial es que dejaron al perrito en el carro, que eso es muy común cuando llegan a lugares en donde no les dejan entrar con las mascotas, y la persona que vio que el perrito estaba como desesperado porque se estaba asfixiando por las altas temperaturas, no midió el vidrio y le partió los vidrios al carro para poder salvar al perrito. Y bueno, las personas que tienen ese amor por los animales sin duda hacen eso y mucho más. Bueno, Karen, habíamos hablado larguísimo y ya la señora Susana está sentada para con las noticias, está llena de carpetas y libretos, de manera que muchas gracias y hablamos mañana. A usted. Señoras y señores, fue un placer haber trabajado con ustedes y lo dejo, como les dije anteriormente, con la pequeña gigante de la noticia, la señora Susana. Llévatelo, Robert Frick. Este programa fue presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Llévatelo, Robert Frick. 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 Llévatelo, Robert Frick.